Yo podría calificarla de respetuosa, cordial, muy diplomática. Entre la delegación del gobierno de Estados Unidos y la delegación del gobierno venezolano que presido, la hicimos en el despacho presidencial principal, en el despacho número uno. Ahí estaban las banderas de Estados Unidos y de Venezuela y se veían bonitas las dos banderas, unidas como deben estar, la bandera de Estados Unidos y de Venezuela. Tuvimos casi dos horas conversando. Por mi parte me acompañó el doctor Jorge Rodríguez, campeón mundial del diálogo, y mi esposa Cilia Flores, estuvieron los dos, conocen todos los detalles de todo lo que se conversó, temas de interés que hemos acordado trabajar en una agenda hacia adelante, temas de interés. Entonces, me pareció muy importante poder cara a cara conversar temas de máximo interés de Venezuela y del mundo. Y yo ratifico, como le dije a la delegación, toda nuestra voluntad para desde la diplomacia, desde el respeto y desde la máxima esperanza de un mundo mejor, nosotros poder avanzar en una agenda que permita el bienestar y la paz de los pueblos de nuestro hemisferio, de nuestra región, de América completa, de América Latina y del Caribe. Ese es el mensaje principal.